Ah, ah, 36, culito maraña, Juanca el blanco, yo Soy un hijo de puta, si varita, fíjate que siempre me pongo de coca en las primeras citas Abro la boca, se excitan, ellos dicen, agüita, mal habita, en un papel de plata brotar a esta margarita Esto no es dolor, es peor, pica No necesito perfume, huelo a criticar, no necesito cheles pa' ligar, les gusta mi movida mística Le dije, chica, salta conmigo, que te voy a enseñar a volar a la de tres Me aparto por si salpica, aquí un yon que huela, o vomita, de si la laguita se deja a la suela Ella ya no me quiere, por eso escribo así, por eso canto así, porque me duele Por eso voy a otros sitios para no verte, escribo pa' olvidarme, creo que ya lo logré No mereces tanta atención en parte, por eso quemé las hojas que te dediqué Ya es tarde, vivimos en un mundo infiel, más fuerte Pedías que te amase, ahora se lo pides a él Y me abrazo a la almohada, buscando suerte, añorando tu piel Por eso vuelco grasa, cuido mi bluebird, echo whisky en él Inhalo humo de cigarros pa' que calle Medio barrio en el parque y el otro medio medicándose Ahogarse entre sirenas, nadie que lo salve Yo caer y levantarme Buscándome la vida siempre salgo pa' delante No puedo lo que quiero, crecí en el agujero Soño con escaparme, un pasado oscuro Lleno de problemas, robos, peleas y sirenas Salgando mis penas, cualquier callejón, purifico el corazón Entre llamas y veneno, buscando la luz Cuando no ves nada, de poco se tiene miedo Tres puntos tatuados, una pala en mi cabeza Esforzo cada día y algún día llegará mi recompensa Me he comido el mundo, vomité dolor Desperte moribundo, tirado por el suelo O le echo cojones o me quedo en lo profundo Saco fuerza, sé que puedo, ya no me hundo Tan solo celebro, lucho por lo que quiero Activo todo el rato, puta, yo soy un guerrero Mucho tiempo dentro, será poco el que nos queda Aviso parental, chaval, pa' cortarte las venas Tomar decisiones y errores por más que duelan El día que muera, pinta líneas en mi esquela Tengo en los dos hombros un par demonios dando saltos Que me van diciendo lo que hacer pa' estar contento Uno me amenaza con matarme si no canto El otro trae la musa, primo, cuando no la encuentro Perdiendo los kilos, pareciendo muevo gramos A un ritmo de vida acelerado No llegamos muy lejos a viejos No nos preocupamos Tienes que ser malo pa' llegar a donde estamos El vecino la chara, vuelto quemado del tarro Mezclando marrón, mi canción puesta en tu carro Siempre me he reído, de empecé con microguarro Yo empecé fiando con dos jachos y un cigarro Ni yo mismo me aguanto Canto y hago esto solo pa' pasar el rato Tendría pagao un piso si no gastara en tabaco Y otros tantos vicios a los que no doy abasto Solo mi atención Y otros tantos vicios a los que no con el enemigo Tendría pagao un piso si no gastara en tabaco Sí, si no gastara en tabaco Tendría pagao un piso si no gastara en tabaco Y otros tantos vicios a los que no con el enemigo Gracias.